Ahora mismo hay que tener un poco de cuidado en el mercado traders, así es, la acción de precio de Bitcoin se está poniendo un poco feo en cuanto a sus movimientos y vamos a estar revisando niveles claves que hay que tener en cuenta para Bitcoin, de lo contrario tendríamos que empezar a salir, obviamente a largo plazo soy alcista pero si estás al corto o en el corto plazo básicamente o haciendo trading con apalancamiento, estos niveles te van a servir para que los tomes en cuenta vamos a estar viendo la acción de precio de Veracity, de Mana, de Sandbox, de Blocktopia y ver qué es lo que nos depara en estas criptomonedas del metaverso, también a Engine Coin y empecemos, por un lado quiero mostrarte, por supuesto sin antes decirte que te suscribas al canal, activa la campanita, dale like a todos los videos que estoy compartiendo contigo y en la descripción de cada uno de los videos te dejo el enlace al boletín semanal de Toros Diosos, el enlace al canal de Telegram y bueno, también te estaré dejando otro enlace para el curso Aprende a Invertir desde Cero aquí tienes el enlace para el curso que vamos a iniciar en el mes de Enero revisa este enlace, chequea toda la información y si tomas la decisión y estás preparado pues te espero en el entrenamiento que vamos a empezar en el mes de Enero ahora sí, vamos primero a ver las monedas que están en Trending el día de hoy tenemos a Gino o Gnosis en un día ha hecho un 21.2% en una hora el 2.2% esta criptomoneda pues como para que la tengas en cuenta y la revises das tu propia investigación, toma tus propias decisiones recuerda que nada de lo que vemos aquí es un consejo financiero por acá también tenemos a Decentralized Social o Diso en un día un 30.4% y en la última hora un 3.1% estas son las dos criptomonedas que están en Trending el día de hoy o las que mejor rendimiento han dado pasado las 24 horas por otro lado también déjame mostrarte pues que en los momentos cuando Bitcoin ha caído no solamente Bitcoin sino Ethereum, Binance como ves aquí ha sido los mejores momentos para hacer Dollar Cost Average que es Dollar Cost Average ir comprando o hacer compras paulatinas sea cada semana, cada día o cada mes y con eso podemos ir promediando nuestro precio de entrada en Bitcoin bueno, siguiendo esa estrategia aquí nos muestra pues que si lo hubiésemos hecho desde 2016 hasta 2021 hubiésemos tenido un retorno de más del 2096% con Bitcoin, con Ethereum si hacíamos un Dollar Cost Average pues hubiésemos tenido un 12.192 desde 2017 un 770, 2.545 para Ethereum y así sucesivamente hasta 2021 en 2021 si hacíamos un Dollar Cost Average un 55.5 y en Bitcoin un 3.8% ¿Qué me dice esto? que conforme el tiempo se alarga sea en Bitcoin, en Ethereum e incluso en otras criptomonedas como BNB mientras realicemos Dollar Cost Average pues el beneficio en el largo plazo es por eso que siempre hablo de mediano y largo plazo va a ser retornos locos, retornos grandes sin desesperarnos en el mercado disminuyendo el ruido que causa el mercado en temporalidades bajas o en temporalidades cortas y peor aún si estás haciendo trading con apalancamiento en el largo plazo, en el largo tiempo pues el retorno será siempre, siempre bueno y aquí te puedes dar cuenta de las principales criptomonedas que tenemos aquí el Dollar Cost Average en la gran mayoría en la gran mayoría pues ha sido retornos positivos de un 400%, de 2000% retornos que solamente las criptomonedas nos pueden entregar bien, ahora vamos a irnos a las monedas del metaverso y a Bitcoin primero vamos a irnos a Bitcoin y en este momento pues a Bitcoin lo tenemos en el precio de 46.900 el día de ayer me voy a pasar a 4 horas el día de ayer hablábamos en el video y te decía que aquí podríamos tener una consolidación o una beer flag para el precio de Bitcoin o que podríamos ir a visitar la zona de los 49.000 ¿qué se dio? bueno, el día de ayer se dio una beer flag y terminamos cayendo a precios de 45.000 que te dije que era la zona más importante para el precio de Bitcoin en estos momentos ahora, ¿qué es lo que he realizado? aquí tengo una estrella de la mañana esperamos que por lo menos Bitcoin se recupere hasta la zona de los 48.000 dólares aunque en realidad si vamos a nuestro análisis técnico de cómo nosotros vemos del mercado en toros diosos pues esto debería darme a Bitcoin al menos hasta los 48.800 pero lo más próximo que podríamos ver a Bitcoin hacer es el precio de los 48.200 y en 48.200 que básicamente es nuestro número aureo o nuestro golden pocket así que podríamos ver Bitcoin acá y luego para ir a testear nuevamente los 45.000 todo esto que estamos viendo a Bitcoin con presión a la baja es por la liquidación de opciones de futuros que tenemos ya para fin de año para el día de mañana se liquidan ya las posiciones y las posiciones están alrededor de los 48.000 dólares entonces hasta ahí vamos a ver esa presión bajista y luego ya tendremos nuevas opciones de interés para el 2022 pero mientras esto se mantenga el precio de Bitcoin estará alrededor de los 45.000 dólares ahora el precio clave a no romper son los 45.500 de lo contrario como ya hemos venido hablando en videos anteriores nos espera los 42.000 dólares y los 40.000 dólares que tendremos que ahí volver a hacer un análisis a reanalizar el precio de Bitcoin y ver dónde estamos parados pero eso es lo que tengo en este momento así que atentos a estos niveles de lo contrario nos iríamos a 40.000 dólares en temporalidad de largo plazo en temporalidad semanal y mensual pues bueno la cosa no ha venido pintando nada bien vemos que en este momento Bitcoin en temporalidad mensual por ejemplo aquí realiza una estrella de la noche básicamente y estamos a dos días de terminar el año y si esto de mantenerse o de continuar así que es lo más probable pues no esperaríamos nada bueno en el corto plazo al menos en el corto plazo para Bitcoin y lo próximo que podríamos ver son los 37.000 dólares que si nos fijamos aquí tenemos la media móvil de 20 periodos o de 20 meses que esto seguirá subiendo y se colocará alrededor de los 37.000 y 38.000 dólares y eso es lo que podríamos estar viendo para el precio de Bitcoin ahora en el largo plazo obviamente en mensual seguimos en tendencia alcista y aún más si nos vamos a una escala logarítmica déjame ponerte aquí la escala logarítmica el precio de Bitcoin sigue siendo alcista no hemos tenido un mercado bajista mira no hemos tenido un mercado bajista así que en el largo plazo Bitcoin sigue siendo alcista y prácticamente no hay nada que preocuparnos pero en el corto plazo si esto se mantiene podríamos ver a Bitcoin cayendo hasta los 37.000 dólares zona de bastante supply o zona de demanda para Bitcoin y donde seguramente añadiremos grandes posiciones para esta principal criptomoneda ahora nos vamos al metaverso y vamos a empezar con Veracity Veracity pues lo propio acompañando el precio de Bitcoin en este momento estamos en la zona de demanda fíjense aquí el gran volumen que hay en Veracity aquí el gran interés por comprar Veracity en estos niveles de cara al futuro obviamente sabemos que es una criptomoneda con grandes fundamentos lo propio de no aguantar estos niveles pues tendríamos los 2 centavos el próximo nivel y aquí se nos ha formado un hombro cabeza a hombro hay que tener cuidado de lo contrario podríamos ir a visitar la zona del 1 centavo o incluso un poco menos 0.008 que para mí serán grandes zonas de acumulación de esta criptomoneda que fundamentos no le faltan por otro lado tenemos a Sandbox bueno Sandbox seguimos manteniéndolo vemos que ha retesteado la zona de este triángulo que veíamos aquí estamos por encima de la media móvil de 50 y de 20 periodos esperemos que Sandbox consolide en este marco de tiempo diario y luego podemos ver esos pumps hacia los 9 y 10 dólares por otro lado tenemos a Blocktopia que Blocktopia sin lugar a dudas ha caído y bueno esto creo que es en parte por la acción de precio y por su supply circulante como yo vengo repitiendo en algunos videos es lo que no me gusta de Blocktopia pues su supply total y el circulante que tiene en cualquier momento sacan todo el supply y botan el precio de Blocktopia al piso pero el próximo nivel para comprar Blocktopia será los 2 y 3 centavos los 3 centavos de dólar todavía tenemos niveles pendientes como son los 22 y 24 centavos de dólar para Blocktopia así que si es que estás pensando en esta criptomoneda en el largo plazo y si te gusta el proyecto por supuesto los niveles para acumular serán los 3 centavos y bueno y si es que vemos caer de los 3 centavos pues del último nivel será los 0.002 que lo veo un poco difícil pero en este momento Blocktopia está completamente a la baja tenemos a Mana que también hacía lo propio si nos fijamos aquí muy parecido a Sandbox estamos en la zona de supply gran interés por Blocktopia en esta zona donde está actualmente el precio pero de ver una caída para Blocktopia será hasta el dólar con 57 si te fijas aquí en nuestro indicador de luxe de volumen pues no tenemos nada que soporte el precio luego de los 2 dólares con 50 centavos si rompe este nivel de 2 dólares con 50 centavos Blocktopia podría ir a visitar el dólar con 50 prácticamente ok el dólar con 50 donde está la otra zona de gran demanda para esta criptomoneda y por último tenemos a Engine Coin pues Engine Coin que lo ha hecho muy bien estamos también en la zona de demanda y estamos aguantando bastante bien el precio la próxima zona de demanda será el dólar con 40 un dólar con 40 para Engine esta criptomoneda que tiene un gran futuro no solo en el metaverso sino para el tema de videojuegos así que la próxima zona de gran demanda si es que rompemos los 2 dólares con 46 será en un dólar con 40 centavos que será un descuento excelente como para poder acumular Engine Coin eso es lo que tenía el día de hoy para ustedes traders suscríbete al canal, activa la campanita dale like a todos los videos y nos vemos en el próximo chao